Barrio Music Fix Beats No creo que valga la pena Intentarlo otra vez No creo que valga la pena Intentarlo otra vez Mami no creo que valga la pena Si quieres hagamos la última Cena con que toque fondo Nada más no me frena Y por ahí me encontré una chula sirena No puedo ocultar que te extraño Pero a quien engaño Si solo nos hacemos daño Y todo lo nuestro se fue por la taza del baño Pasaron los años Ya no eres la misma Como que fuiste perdiendo el carisma Por eso mejor me metí a la cantina Aspirar cocaína Y beber por olvidarme de todo lo que tú me hacías No te merecía Tal vez eso es cierto O hace tiempo que Cupido está muerto Pero con una y con otra despierto Aunque te soy sincero Amor ya ni siento Amor ya ni siento Amor ya ni siento Perdóname nena Soy un enamorado Y es que siempre me quedo Viendo para otro lado Por decepciones Es que tengo un corazón enlao Bien tumbado Cap y bajo por solo Somos un dulce veneno No soy dueño de tu cuerpo Y me la paso bebiendo Desde que ya no te tengo Somos un dulce veneno No soy dueño de tu cuerpo Y me la paso bebiendo Desde que ya no te tengo Desde que ya no te tengo